qué tal amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar aquí estamos viendo y queremos mostrarles una vaca de la raza guir sólo vamos a tratar de sacarla aquí del grupito para que ustedes la puedan ver de manera individual está bien bonita ya la van a ver la buscamos la buscamos ahí va vamos a enfocarla por acá y esta es una vaca de la raza guir pura y tiene todas sus características de la raza guir pura ya ha dado dos partos y actualmente está esperando el tercero la cría el padre de la cría es el toro de garabito gabarito sería gabarito ha sido mediante la técnica de transferencia de embrión como se ha hecho y déjenme decirles que está en su segundo parte llegó a dar 17 litros de leche en dos ordeños pueden observar su buen sistema mamario su pues docilidad así es que ahí la tienen la vaca de la raza guir que la pueden observar verdad en todo su esplendor en toda su belleza su cronamenta su figura ya probadísima verdad es que la tienen ahí está y vemos tratando de hacerle la mejor toma el detrás de cámara verdad y pasando a otra esta es una novilla aquí un más pequeña verdad no vía este de dos años de edad que es una combinación aunque un 90 por ciento de genzi raza genzi lechero verdad con un poquito de brahman que también es lechero sigue pero predomina el genzi ya no es un cruce del 50 50 sino que predomina la raza genzi con brahman color tigreado que generalmente es raro en las vacas el color tigreado pero aquí la tienen dos años de edad tiene estos dos años de edad 24 meses dirían otros así que en estas horas no sé si no ventar de noche pero queríamos mostrarles este pequeño vídeo de estas dos razas de ganado disponibles en hacienda la esmeralda